¡Aplausos! Encontramos la palabra que le dieron a las candidatas guayas collar y sal y denuncian número 1 frente el nombrador Félix Peroniaco. Agradecemos a todos los medios de comunicación que hace posible que no haya gente que no han podido venir que esté presente por este día, ¿eh? Suyoso. Así que, bueno, muchas gracias a todos los medios de comunicación. Y para que cierre este acto, acto tan grande, vamos a invitar al independiente de la ciudad de Olavaría, la señora José de Cerrado. Bueno, gracias a todos, gracias por estar acá. Y la verdad que lo primero que me parece que corresponde decir es que, en nombre de Sergio Massa y del mío, agradecer a los primeros premios croniales por haber aceptado el desafío que les gastaron los hijos, en este compromiso de encabezar esta candidatura a concejar en Saradillo, y a todos los integrantes de la lista, porque todos y cada uno aportan desde un lugar distinto. Les voy a poner distinto que tiene que ver con la vida de Saradillo, que tiene que ver con lo que significa cada uno políticamente, con lo que quieren representar, con esto que en Argentina ha pasado a ser una necesidad de construir desde la diversidad, de respetar al otro por lo que el otro piensa, por lo que el otro quiere decir, por lo que el otro busca, por sus intereses personales, por los intereses colectivos, porque no todos pensamos igual, porque no todos representamos el mismo, porque no todos somos obestos que vamos a ser un rebaño, y porque la riqueza en nuestro país justamente está en eso, porque nosotros somos hijos de inmigrantes, de los gallegos, de los cristianos, de aquellos que vinieron a ser un país a partir del mundo del trabajo, del esfuerzo, y vinieron de las diferencias que ellos tenían, y que se encontraban con los crios y que fueron nos dijeron que aparezcan los hijos todos. Por eso, esta necesidad de respetar las opiniones de nosotros, aparece todos los días en la mesa familiar. Aparece para que la mesa familiar sea la mesa del reencuentro, la mesa de la discusión política, que es la más sana y apasionante de las discusiones seguramente que podamos tener, para que en el barrio que siempre se encuentran acá, ellos puedan discutir, como se ha discutido siempre en la política, y que esa discusión política no déjique de ser una discusión entre amigos, y para que los amigos puedan seguir discutiendo de política. Y no enfrentar algo como se los ha ido pensando en el último tiempo, en un enfrentamiento en el cual parece que no puede haber diálogo, en un enfrentamiento en el cual parece que tenemos que resolverlo en una vereda o en la otra, y si no, no hay un daño intermedio. Por eso, hace un tiempo, grupo de intendentes, como decía Fri, empezamos a reunirnos con el ser Tomasa, seguramente convocados por los problemas que tenemos todos los intendentes, que son la inseguridad, la falta de infraestructura educativa, que son básicamente los problemas con la justicia, en muchos casos, que tienen que ver con la droga, con los problemas que afectan a nuestros vecinos. Y empezamos a ver que esos problemas que nos venían, y que entraban en la casa de todos y cada uno de nuestros vecinos, eran responsabilidades del gobierno nacional o del gobierno provincial. Pero eran nuestros vecinos. Aquellos que depositaron la confianza en nosotros como intendentes, aquellos que nos cuentan en el supermercado, cuando volvimos a comprar en botas, porque el comité nos permite comprar todo lo que tienen que comprar, o aquellos actuales que nos encontramos en la calle, o en un parque, cuando estamos pasando con nuestros hijos, y nos dicen lo que le pasa al productor de los actuales, que hace tres años, y su supermercado es exactamente lo mismo, y yo me pregunto a quién puede en la Argentina vivir con el mismo sueldo de hace tres años. Y cuando nos encontramos con los trabajadores, que no tienen que hacer más al centro, porque si no ganan, se les comen más de dos años, o porque muchos trabajadores en la Argentina le comieron el aguinaldo con la impuesta de ganancias este mes, o porque muchos empresarios empiezan a dudar de poder seguir invirtiendo, porque no hay que tener un plazo, porque todos los días se cambian a la red de cobre de la economía, porque el equipo económico no tuvo consistencia, no le encuentra la vuelta a cómo hacer para controlar los precios en la Argentina. Y empezamos a ver que todo eso además generaba algo que había dejado de pasar en la Argentina. Que aquellos que tienen un poco de años y están incorporados en el mundo del trabajo, empiezan a tener que preparar su trabajo, o porque los pibes de 18 a 25 años saben que todos los días lo que tienen que caminar, que repartir currículum, que borrar puertas para ver si pueden conseguir trabajo. Y empezamos a sentir que lo que nuestros vecinos decían es que algo había que hacer para cambiar esta realidad en este día. Pero quería que hacer algo de manera muy particular, seguramente como muchos no la quisieron hacer desde la política. que era conservando todos los huevos que se había hecho en la Argentina. Conservando todos los huevos que tenemos como país. Cuidando esa Argentina que se había hecho en los años. Y qué mejor que alguien que había sido parte de este proyecto político que está gobernando el país y en el cual nos hemos sentido parte, por buena parte de todo este tiempo nosotros, tenía que encabezar la construcción de una alternativa política nueva en la Argentina. César Tomás fue aquel que puso en marcha por la decisión política de Néstor Kirchner el programa de institución publicitaria más importante que se había hecho en la Argentina en los últimos 60 años. Fue además como jefe de la Argentina de Cristina quien llevó adelante el proceso de desecención de la César de la Pérez. Fue quien dejó preparado la César para que la asignación universal sea una realidad de la Argentina que venga a dar justicia social a los hijos de aquellos que no tenían trabajo. Pero también le damos a aquellos que podían discutir desde la gestión cómo se podían hacer mejor las cosas. Porque nosotros todos los días remamos como intendentes la realidad de nuestros vecinos. Porque todos los días tratamos de hacer aquello que no hace la provincia de Buenos Aires y que no hace el gobierno nacional. Porque somos nosotros los que nos tenemos que hacer cargo de la inseguridad de nuestros pueblos con el que trata la policía de la provincia de Buenos Aires para que funcionen los móviles o poniendo más campos de seguridad o instalando los pudios antipánicos o ofrecidos celos de la justicia para cuidar aquella víctima violencia de género en cosas que no hace la provincia de Buenos Aires. O somos nosotros los que tenemos que hacer un cargo de los problemas que tienen en la cultura educativa porque son nuestros hijos son nuestros hijos, son los hijos de nuestros vecinos los que van a la escuela y al poderse después de hacer los derechos no tienen que llevarles a la escuela en condiciones para poder. Y estas cosas nos llevó a construir esto que hoy llamamos el Frente Renovador. A construir una opción renovadora una opción que viene para adelante que construyó la esperanza que construyó el optimismo en la Argentina porque la Argentina tiene muchísimo para asegurar el país. Y a veces las políticas equivocadas o los funcionarios que no saben lo que tienen que saber a la hora de desarrollar la economía hacen que para damos oportunidades el mundo nos aprecian. La verdad es que nosotros vivimos un momento en estos 10 años en los cuales el superávit comercial el superávit fiscal el verbo competitivo la realidad del mundo del trabajo como generadora de igualdad social en aquello que Néstor decía que la mejor política social y el mejor programa económico lo hemos ido perdiendo poco a poco. Yo no sé si coincido o no con el crecimiento de Néstor pero está claro que las cosas se perdieron en la Argentina y se perdieron y hay que reconstruirlo y reconstruir y mirar para adelante porque el país no puede ser el país que reconoce hoy a la presidenta como un colaborador de narcotráfico porque el narcotráfico destruye el tejido familiar destruye la unidad de las familias genera violencia entre los jóvenes y hace que como recién decía Feli sea seguramente esa preocupación presente de miles de familias que ven como la droga va a entrar en nuestros pueblos entra en la familia y le cambia la vida y lo de estos y futuros a miles y miles de vivos en la provincia de Buenos Aires pero cuando la droga llega a otros lugares ya recorrió otros 500 o 300 kilómetros yo me pregunto ¿qué hace el país? ¿qué hace el gobierno nacional en materia del narcotráfico? ¿qué hace en el cuidado de las fronteras? ¿qué hace con la necesidad de realizar nuestras fronteras y evitar que sea barrio o por barco o lo que pasa en esos pobladores que son los propósitos eso no es solamente militarizar o ordenar las fronteras como ahora quiera es una decisión política nacida desde el más profundo sentido de justicia social que es el cuidado de los pibes que abrigan la provincia de Buenos Aires en su país porque además y de esta manera que se integran los patronistas de diputados nacionales creemos que la residencia tiene que ir a un gran consenso económico y social un consenso donde se vuelve conviene el empresario con el sindicalista que no tengamos cinco centrales obreras en un hecho absolutamente histórico en nuestro país de estructura del movimiento obrero cuando sabemos que todos los sindicalistas en la Argentina hoy están viviendo exactamente lo mismo que en la Argentina hay inversión para que se quede el empleo que en la Argentina se va que el impuesto de la ganancia para los trabajadores que en la Argentina se termine con esa actividad inflacionaria que comenzará y que nos tiene para que terminemos con este proceso de concentración de la riqueza que estamos viviendo donde los productores empiezan a hacer el campo donde los empresarios después cada vez más sobre la actividad o donde los pibes no consiguen la riqueza por eso me parece que lo que hemos logrado es a la ley que hemos logrado la provincia de Buenos Aires pensar la diversidad hacernos cargo de la agenda del futuro de la Argentina saber que estamos construyendo la alternativa para el país pero también saber que estamos construyendo para el salario de la misma manera con el respeto y el prestigio que tiene cada uno de los integrantes de nuestra riqueza pero además con la mente puesta de mejorarle la calidad de vida de la gente nosotros no vamos por una propuesta revolucionaria y venimos acá a plantear los grandes desafíos simplemente hacer que la Argentina funcione que se ha dicho que la vida de los argentinos sea una vida más tranquila que tengamos una política y una conducción política sensada para eso necesitamos un liderazgo pobre un liderazgo nuevo nacido de la gestión por eso necesitamos hacer comas y lo necesitamos a todos y cada uno de ustedes que nos convenzan que esta es la propuesta que hará de la Argentina un gran país por eso los invito no solamente a votar sino a militar en los próximos días sobre esta propuesta de la Frente de la Nueva York porque tenemos que tener esperanza contra eso que decía Luis que es la bronca el descontento y la desesperanza porque tenemos que tener cultura a partir del trabajo de todos y cada uno de nosotros porque a partir de la gestión vamos a cambiar la realidad por eso hay futuro hay futuro a partir del Frente de la Nueva York y les pedimos vuestra papá a partir del Frente de la Nueva York de la Nueva York